Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Un marido, ella la mujer, le es infiel, pero ella piensa que el marido ya lo sabe porque está muy recontra caliente manejando en la ruta. Como dice acá Guadalupe Vázquez, que es el cuento, Carlos sigue manejando envuelto en una furia silenciosa. Miren, de paso, que lindipalaje. Miraba un punto fijo y aceleraba más y más. No pude calcular la velocidad a la que íbamos, pero los otros autos parecían andar como en cámara lenta. Miren lo que a mí me pasa cuando escribo parecían. Bueno, me parece que no lo da. Ahí está. Parecían, ¿y qué me pasa cuando escribo el cómo? Aparece esto. Parecía, parecían, con N, son de las mismas familias, de luego. Y hay varios programas que hemos hecho con el nexo comparativo que al trabajarlos podemos llegar a una metáfora. Y este caso es especial. Miren lo que dice. No pude calcular la velocidad a la que íbamos, pero los otros autos... Vuelo uno, vuelo lo otro, y ahora trato de completar sentido. Ahí está. Eh, pero Marce, eso pasa en el cine. No, 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 Salame, no pasa en el cine, solamente eso. Pasa en la cabeza de uno. Cuando uno está con una subjetividad realmente muy, pero muy alterada. Vieron aquello de el tiempo se detuvo, ¿no? O los minutos parecían eternos, esa pavada, bueno, lugar común. Fíjense acá lo que podés hacer, solamente eliminando el oro parecer y el nexo comparativo como. ¿Está de acuerdo, Santiago? Totalmente. Muchas gracias. Carlos se iba manejando, vuelto a la furia silenciosa. Miraba un punto fijo y hacía más y más. No pude calcular la velocidad a la que íbamos, pero los otros autos andaban en cámara lenta. O sea, ¿qué hace el primer hizo? El primer hizo es esto, miren. No pude calcular la velocidad a la que íbamos, ya que, explica el tipo, ¿no? Ya que iba aterrada. Después van modificando y dice, iba envuelta en el más profundo terror. Ahí ya pasa el cinturón amarillo. Después cuando está el cinturón de Guadalupe dice, parecía como si fuera en cámara lenta. Y cuando llega el cinturón negro, que es ta, 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 ¿eh? Karate haciendo pelota, todas las cosas que sobran, te quedás con esta imagen terrible, terrible. Pero los otros autos andaban en cámara lenta. No es literal, es una metáfora, claro que sí. Y el buen lector te lo agradece, ¿ok? Decís gracias vos también, ¿listo? Bueno, gracias por ayudarla a cortar las cosas que hay que cortar. No hay mucho misterio en esto, muchachos. Nexo comparativo, ¿eh? Se lo sacás y una comparación se convierte en una metáfora. Que habla precisamente de la subjetividad alterada de la protagonista en este caso. Bueno, si les gustó, muchachos, compartan el programa Pulgar Arriba para Marcelo y Marco Guadalupe Vázquez. Y suscríbanse al canal, ¿eh? Suscríbanse porque este canal les hace muy, pero muy bien. Esto que estamos haciendo nosotros no lo he visto en ningún canal de literatura. Una cosa que está muy bien, por otra parte, es hablar de teoría, que los cuentos, esto que yo estoy pensando. La otra es arremangarse, ¿eh? Sacar músculo, sacar lomo, corrigiendo. Eso cualquiera no lo hace. Debo reconocerlo. Pionero el tipo. Un abrazo y hasta pronto. Y ese ataque es megalomanía. ¡Muy bien! Sí. ¡Muy bien! Pionero el tipo.